Luego de bajarse del Australian Open por lesión, el español Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, confirmó su participación en el ATP de Buenos Aires, que se celebrará en febrero. Sin duda, una gran noticia para todos los argentinos que podrán disfrutar de este gran jugador español, Carlos Alcaraz, quien sin duda, a su corta edad, está sorprendiendo al mundo.